¡Ey yo! ¡Guara po' mi gente! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadoma, el Valenciano. ¿Cómo estáis? Precios, preciosas. Dreadmar, que hace muchísimo que no viene Dreadmar con Mi Amor. El tema Mi Amor. Muchísimo tiempo que no he relacionado a Dreadmar, ¿eh? Let's go, vamos. Puro reggae, papá. Ya usted sabe. Show Planetario 2015 en Buenos Aires, Argentina. Es un directo, ¿vale? En vivo lo ponía al principio. Ojalá la gente como chilla. ¡Dios! La gente que se vuelve crazy. Todo el mundo, ¿qué está pasando? ¡Dios! Puro reggae, you know. Se cae, se cae el festival abajo. Se cae el festival abajo, qué barbaridad. ¿Cuánta peña habrá ahí, chavales? ¿Cuánta peña habrá ahí? Manifiéstate en los comentarios. ¿Estuviste en este vivo o no? Porque esto es legendario. Estar ahí, tíos, es algo histórico. Cuando vemos muchos vivos, lo digo, es histórico, es que es histórico, tíos. Quien estuvo ahí, se la gozó. Y eso está ahí marcado, ¿me explico? ¡Qué locura, tíos! Mira, mira, mira la gente. Mira, mira, mira la gente. El efecto de tus ojos dorados. ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Mi gente, estamos en Japón. Por cierto, si quieres que razonamos a más cositas de Dreadmar, dímelo por Instagram o por aquí abajo en los comentarios si lo has razonado encantado. Si no estás suscrito, suscríbete para apoyarme lo suficiente como para que vaya a tu casa y te coma la boca a besos. ¡Crack! ¡Baja! ¡Lo que hagamos con el alma! ¡Dios! ¡Vaya plano, eh, tíos! ¡Vaya barbaridad de plano este! ¡Vaya barbaridad de plano este, eh! ¡Miren! Mirad qué guapo está ese plano, tíos. Mirad qué guapo está ese plano, tíos. Mirad qué guapo está ese plano, cracks. ¡Qué locura, tíos! ¡Qué locura! ¡Qué guapo, tíos! Será para ti, para mí. Será para nuestra calma. Martín de Arribio en el saxón fuerte. ¡El aplauso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué guapo cómo suena esto, tíos! ¡Qué guapo cómo suena esto! Que bueno son Dreadmark Que como me mola el puro reggae Puro flow, you know, reggae Reggae, reggae, reggae Ese saxo Histórico Histórico Muy buen tema, eh, tíos Muy, muy buen tema, tíos Muy, muy buen tema Muy vivido El vivo este está muy guapo Está muy guapo Este vivo Guau 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 Sí, señor Guau 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 O sea, es un vivo que dices Guau, crack Guau Sí, señor Sí, señor Sí, sí, sí Guau Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Increíble, eh Muy bien el vivo, tíos Sí, señor Muy, muy bien el vivo Sí, señor, mi gente Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Déjate tremendo like Y suscríbete para apoyar al canal Y el silabado del valenciano Nos vemos en el próximo vídeo Que vais la vida con mucho de lo más bonito que tenemos Chao Un saludo Un saludo Un saludo Sí, sí, sí